Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Sánchez. Tengo que darles un aviso importante. Mucha gente me ha estado preguntando si este sitio en el que hemos estado, en el que he estado subiendo contenido, que he estado subiendo a Facebook, más que nada, si es mío, si es spam, si es un virus o qué, o que si me pagan por hacerlo. Y bueno, es lo que quería decirles, que es completamente mío. Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un sitio que hablara de temas que a mí me interesan y que siento que a ustedes también les pueden interesar. Entonces tenía muchas ganas de hacerlo. Y sí, trato de escribir yo todas mis notas, trato de que algunas sean divertidas. De repente he estado metiendo cosas como muy mías, como de los looks que me gustan que veo a algunas artistas en la semana, o mis cinco recomendaciones de la semana, o de repente, esta semana metí uno del filtro de perrito de Snapchat, entonces le pedí a mis amigas que se tomaran una foto con el filtro de perrito y se las mando. Además tengo amigas muy guapas, entonces que a ustedes también les van a gustar. Entonces, estoy empezando con esta página, tengo tres semanas. Y el aviso es que ahora, cada jueves, voy a estar subiendo en girlsquad.mx un video como este. Bueno, no como este. Como este es el primero, está un poco aburrido. Pero realmente voy a estar subiendo como detrás de cámaras de mis shootings, o cuando me vaya yo de vacaciones con mis amigas, o cuando vaya a algún evento deportivo padre, o de hecho acabo de hacer uno que no les puedo contar mucho, más o menos. No, no les voy a contar. No les voy a contar, pero lo van a ver aquí. Y está increíble, sé que casi no se ha hecho en México, o por lo menos yo nunca lo he visto. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Así que todos los jueves en girlsquad.mx voy a estar subiendo un video para que lo vean. La verdad, es lo que estaba yo pensando, que yo realmente empecé haciendo videoblogs en la página de Record, y pues ahora sí que estoy regresando a mis orígenes. Y está padre, y es muy divertido. La verdad, me encanta, me encanta poder tener esta cercanía con ustedes, y que lo puedan ver. Así que, métanse, métanse, échense un clavado por girlsquad.mx, vean mis notas, porque yo las estoy escribiendo, y les estamos echando muchísimas ganas. Entonces, yo sé que, yo sé que les va a acabar gustando muchísimo. Y bueno, todos los jueves vean estos videos, ¿vale? Les mando un beso muy grande, que tengan bonito fin de semana, porque ya jueves en la tarde-noche, ya cuenta como fin de semana, ¿no? Y no quiten bonitos. Bye.